El método de Ritter se utiliza en reticulados planos para determinar las fuerzas que recorren a cada una de las barras. Este método se aplica cuando tenemos que descomponer una fuerza en tres direcciones en el plano pero que no concurren a un mismo punto. Es decir que sirve para trabajar con sistemas coplanares pero no concurrentes. Por una cuestión de comodidad he trabajado aquí con el mismo reticulado empleado en el método de los nudos. De ese modo ya tengo determinadas las reacciones de vínculo en el vínculo A y en el vínculo B de modo tal de poderlas usar sin inconvenientes ya que para aplicar el método de Ritter previamente en este reticulado había que calcular las reacciones de vínculo y yo en este caso ya las tengo determinadas. Para poder aplicar este método es fundamental dividir la estructura en dos partes pero de una manera muy especial. Tenemos que cortar tres barras que no sean concurrentes al mismo punto para separar la estructura en dos partes. Por ejemplo aquí he cortado y atravesado las barras B, C y D y tengo del lado derecho este sector y del lado izquierdo me quedaría todo este sector. Como se puede apreciar la barra D, la barra B y la barra C no concurren al mismo punto. B y C concurren aquí, C y D concurren aquí y B y D concurren en el impropio porque son dos rectas paralelas. Si toda la estructura estaba en equilibrio este sector también tiene que estar en equilibrio estático. Para ello lo importante en este caso es seleccionar un punto donde concurren dos de las barras que hemos cortado. En este caso yo elegí el punto B, ahí concurren las barras B y C. Por lo tanto la fuerza que correría a lo largo de la barra C y la fuerza que correría a lo largo de la barra B para equilibrar este sistema pasarían por este punto. Lo mismo ocurre con esta fuerza de una tonelada y si tomamos momento respecto a este punto la fuerza que estaría aquí, la que estaría aquí y esta no generarían momento ¿por qué? Porque no tendrían brazo de palanca ya que las rectas de acción de las tres fuerzas pasarían por ese punto y no habría distancia a medio o la distancia valdría C. Pero si yo tomo momentos respecto a este punto a sabiendas de que los momentos de estas tres fuerzas se anulan, puedo calcular sin ningún problema el valor de esta fuerza porque esta la conozco lo mismo que su brazo de palanca y también conozco el brazo de palanca de esta fuerza que es esta distancia que es 1,5 metros. Aquí he planteado la ecuación de modo tal que FD que sería esta trata de girar en sentido horario respecto a este punto con un momento positivo y las dos toneladas tratan de girar en sentido antihorario respecto de este punto. De esta manera sé que esta fuerza FD es de dos toneladas de compresión y obviamente me va a dar el mismo valor numérico que con el método de los nudos. ¿Por qué de compresión? Porque como se puede ver aquí está apretando, está dirigiéndose o entrando hacia la barra en cuestión para poder equilibrar el sistema. Este mismo análisis de considerar momentos respecto a un punto donde concurran dos de las fuerzas se va a realizar en otros nudos para poder hallar las dos fuerzas que están acá. Por ejemplo, si ahora yo tomase momentos respecto de este punto, lo que tendría es lo siguiente. Este punto que está aquí arriba lo he denominado C. Fíjense que desde aquí y hasta aquí hay un metro y medio que sería la distancia hasta FB en forma perpendicular a la misma. La fuerza FD y la fuerza D2 pasan por este punto, por lo tanto no generarán momento o el momento vale cero. Lo mismo ocurriría con la fuerza que corre a lo largo de la barra C, ya que su recta de acción pasaría por ese punto y no tendríamos brazo de palanca. Para que la suma de momentos en este punto me dé cero y este sector esté equilibrado, tendría FB por un metro y medio, girando en sentido antihorario negativo, y una tonelada por esta distancia de aquí hasta aquí. Fíjense que es la distancia que hay entre esto y esto, que es un metro, en sentido horario de giro. Por supuesto que al resolver me va a quedar esta ecuación y llegamos a esta conclusión. Y el sentido que yo le he dado de compresión, porque está entrando a la barra, es obviamente el correcto, porque finalmente aquí el resultado me terminó dando positivo. De esta manera se van hallando paulatinamente todas las fuerzas internas de la estructura, teniendo en cuenta que tiene que ir equilibrándose el sector que hemos analizado. Para hallar el valor numérico de FC, ahora que conocemos las otras dos, ya no necesitamos un punto donde dos de las barras cortadas se intersecten, porque eligiendo cualquier otro punto podremos equilibrar sin problemas el sistema. Obviamente tiene que ser un punto que no esté en la recta de acción de la fuerza que pasa por B. Por ejemplo, podríamos tomar momentos respecto a este punto donde esta y esta fuerza se anulan. Pero esta y esta no se anularán y obviamente tendré una fuerza por aquí. El problema va a radicar en calcular la distancia que tiene que ser perpendicular a esta dirección. Si bien parece complicado calcular la distancia hasta la barra C desde el punto D, no lo es tanto si lo analizamos de la siguiente manera. Tenemos que pensar que esa distancia será perpendicular a la dirección de la barra C. Yo lo que he hecho es reproducir este triángulo que está aquí, aquí debajo, con las dimensiones del caso, que son parte de los datos del problema. Tenemos un metro y medio, uno, otra vez uno y un metro y medio. Esta sería la dirección perpendicular a la barra inclinada C. Y obviamente este segmento es la distancia DC que será el brazo de palanca que nos interesa conocer. Para ello analicemos momentáneamente esta zona. Este triángulo rectángulo que está aquí está perfectamente definido y este ángulo alfa ya lo conocíamos cuando hicimos el análisis del método de los nudos y valía aproximadamente 56 grados y 18 minutos. Pero de todos modos lo podríamos sacar mediante la tangente con ayuda de estas dos. Sería la arcotangente de 1,5 sobre 1 y con eso obtendríamos el valor de alfa. Entre este valor alfa y este otro valor que es congruente porque es otra vez alfa, tenemos dos ángulos que si los restamos a 180 grados podremos obtener este que está marcado aquí que yo lo he denominado beta. Entonces beta, que es este ángulo interno, el que estaría aquí, es 180 grados menos dos veces alfa, o sea menos dos veces este ángulo de 56 grados 18 minutos. Por otra parte, la distancia entre estos dos puntos, es decir, la longitud de la barra E, se puede obtener mediante esta expresión que es la fórmula de Pitágoras, ya que aquí tenemos un triángulo rectángulo y E es la hipotenusa del B. Teniendo esta magnitud que es la longitud de la barra E, aplicando el seno podemos determinar el cateto opuesto que es la distancia DC y de aquí despejar DC. Realizando los cálculos correspondientes, aproximadamente obtengo estos valores, que el ángulo beta era de 67 grados 22 minutos y la distancia DC 1,664 en metros. Con esto ya estoy en condiciones de tomar momentos respecto a este punto, y calcular la sumatoria de momentos que se me anule, y poder hallar el valor de la fuerza que corre a lo largo de la barra C. Aquí debajo he planteado la ecuación de momentos respecto de este punto D. FD y dos toneladas pasan directamente por el punto, con lo cual sus brazos de palanca valen cero, y no los voy a tener en cuenta. FB, que está aquí debajo, respecto de este punto D, está distanciada una distancia de un metro y medio, y FB valía 0,6 periódico. Esta fuerza trataría de rotar en sentido antihorario, por eso le di el signo negativo, y este producto da como resultado el valor numérico de 1. Por otro lado, esta fuerza de 1 también está girando en sentido antihorario respecto al punto D, y su brazo de palanca, como se puede apreciar aquí, es de un metro. Observen, desde aquí hasta aquí hay un metro de distancia. Sería esta distancia que se ve acá. Eso está expresado aquí debajo. Como gira en sentido antihorario, también le di el signo negativo. Mientras que FC, para que compense, tendría que ir hacia arriba, para generar un momento en sentido horario. Y será el producto de FC por esta distancia que es desde aquí hasta la recta de acción de la fuerza FC en forma perpendicular, y que habíamos visto que valía aproximadamente 1,664 en metros. Realizando el despeje de esta ecuación, me da que FC es de 1,2 toneladas aproximadamente, y que está traccionando a esta barra, como se ve, sale de nuestro sistema que estamos analizando, que era la mitad derecha de nuestra estructura. Por lo tanto, de esa manera puedo aplicar el método de Richter y hallar las fuerzas que están actuando internamente en tres barras que no sean concurrentes a un mismo punto en un reticulado plano. Por supuesto que para hallar las barras A y E, necesitaría realizar otro tipo de corte. Por ejemplo, podría cortar de esta manera, en forma horizontal, y allí pondría en evidencia la barra A, a la barra C, que ya la conozco, y a la barra E. Un detalle que no es para nada menor y que se ha visto en el método de los nudos. Cuando habíamos calculado esta fuerza sobre la barra E, habíamos determinado que su valor numérico era cero. Eso no implica que la barra no sea necesaria para la estructura, sino todo lo contrario. Lo que nos dice es que, según cómo está actuando el estado de cargas, de esta manera, en forma ideal, puntual, perfectamente alineada, y con esas reacciones de vínculo, no habría ningún tipo de esfuerzo. Pero si se alterase muy levemente el estado de cargas, ahí podrían aparecer esfuerzos. Por lo tanto, la barra es necesaria. De todos modos, no podríamos tener en el aire a la barra D, porque, como puede pivotar en este extremo, directamente se caería por su peso propio. Por lo tanto, una barra que tenga valor numérico cero, es factible dentro de un reticulado plano. Pero lo que no es factible es quitarla por el hecho de que no tenga valor de fuerza. Todas esas barras son absolutamente necesarias. Y obviamente tendrán un valor de carga cero cuando se está trabajando con estas estructuras ideales, donde todas las fuerzas actúan tal cual como se plantea en el enunciado, en forma puntual. Tenemos barras puntuales, no se está considerando el peso propio, y una serie de consideraciones especiales que nosotros tenemos en cuenta a los efectos de resolver este tipo de estructuras sencillas. A partir de aquí, para obtener las fuerzas en el resto de las barras, deberé repetir el método de Ritter tantas veces como fuera necesario, de acuerdo a la complejidad que tenga el reticulado plano. Gracias. 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 Gracias.